Y bueno pues aunque sí que puede ser cierto que León Goretzka pueda tener efectivamente un acuerdo, un preacuerdo con el Real Madrid, lo cierto es que lógicamente el hecho de que un jugador como él quede libre para la temporada que viene es evidentemente algo muy tentador para muchos clubes y en este caso parece que el United se mete también en la puja por el alemán y según publica Bill el United le ofrece hasta 10 millones de euros de salario. Hombre lógicamente yo no sé que tendrá Goretzka en la cabeza pero si es cierta las informaciones que vienen comentando que Real Madrid y Goretzka han alcanzado un principio de acuerdo o por lo menos el Real Madrid le ha dejado saber que contaría con él pues hombre entiendo sinceramente que lo más interesante de todo, lo más importante para el Real o para el jugador mejor dicho en este caso es que vaya a un club donde realmente pueda ver cumplidas sus expectativas, no ya a nivel económico que seguro que están más que satisfechas pero sí a nivel deportivo sobre todo si el Real Madrid de verdad le presenta un proyecto que sea interesante porque lo que no podemos es decir venga vamos a fichar a este o al otro y esos jugadores vayan a venir simplemente por la propia inercia del Real Madrid, el Real Madrid tiene mucho nombre, tiene mucha historia pero si no invierte en un proyecto ganador al estilo del PSG pues va a ser realmente complicado, no culpo ojo a nadie, creo que la situación es la que es, creo que hay muy poco que se pueda hacer pero lógicamente no puedo dejar de compartir con vosotros mi mal sabor precisamente por eso porque el Real Madrid se ve por ejemplo ahora con el caso del PSG pues completamente huérfano o sea es que no hay mucho sinceramente que podamos hacer al respecto nos gustaría poder mirar a la cara, mirar a los ojos al PSG a nivel competitivo pero es que va a ser prácticamente imposible que ningún club le pueda hacer realmente frente al equipo de Alkenayfi, así que volveremos a ver qué ocurre también con Goretzka pero lo que ocurra será el año que viene